¡SALUDOS Y BIENVENIDOS A MECTEC RACING! Nos alegra tenerlos aquí con nosotros nuevamente y es por eso que les tenemos un programa bien racing y entretenido para todos ustedes De verdad que sí y para que no se pierdan nada de lo que les tenemos es importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube Ahí subimos los diferentes segmentos que trabajamos para ustedes El MECTEC RACING TEAM sigue preparándose para alcanzar las metas y están ready para los eventos de octubre y noviembre En estos días los rotores del equipo Loquito Killer y Rafaelito Racing estuvieron realizando pases de prueba en la pista de Salinas Pasemos ahora con Tato quien nos tiene información más completa en un solo lugar Muchas gracias a las muchachas en el estudio nos encontramos aquí en la pista de Salinas bonito atardecer la tarde está muy emocionante porque hoy hay algo especial Tenemos un testing privado para las máquinas del team de MECTEC Hoy está aquí con nosotros el Loquito Killer de Edunburgo con su staff como también la gente de Rafaelito Y vamos a estar probando las máquinas para ver el trabajo de los muchachos ya que llegaron a Puerto Rico se estuvieron trabajando con ellas Rafaelito está aquí de visita por primera vez desde que había llegado ya pues Loquito había venido había probado los 60 pies Y hoy es el día que vamos a estar aquí testeando y quién sabe si tenemos la oportunidad de hasta romper el propio récord que tenemos Y más si me sería la alegría aquí en Puerto Rico vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a lo que vinimos que esto es MECTEC RACING MECTEC RACING MECTEC RACING MECTEC RACING MECTEC RACING MECTEC RACING ¡Suscríbete! 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 Un desastre cambios para mejorar el auto en la pegada. Está resultando. Hizo z Industries . 97 en los 60 pies con trabajo de Gaby en la construcción y la programación. Así que esperamos mejorar los números. ¿Corvée está descansando? Estamos en el operador de Team McAm y ahora mismo estamos en el proceso de reparación. En el auto tuvimos un accidente. Afectando el frente y el panel de atrás... pues estamos cambiando todas esas piezas para pintarlas y volverlas a la acción pronto. Digo que cabe señalar que en ese accidente los muchachos que estaban en tu grupo trabajaron rápido, los armaron, los pusieron y íbamos a correr. Los americanos estaban sorprendidos. Sí, eso es así, trabajaron arduo, fue en el primer evento, fuimos a dos eventos corridos y ocurrió en el primer pase del primer evento y pues trabajamos fuerte, el equipo trabajó muy fuerte y logramos completar el carro, prepararlo y correr bien y lucir bien en los dos eventos. Si es de Inburgo el loquito quiere, pues nos abre que están pasando unas cositas con la máquina, pero vamos a bregar con eso. ¿Cómo estamos? Saludos a todas las fanaticadas, oye, bien contentos porque sí tenemos unos problemitas, pero arreglamos otros problemas. Exacto. Llegamos aquí, el primer pasecito hicimos .97, que eso yo no lo había visto nunca, así que entiendo yo que vamos por buen camino. Ya el segundo pasecito pues tuvimos un poco de problema con el motor y cuando viene a chequear la casa, va vibrando un poco, pues tuvimos problemas con la céntrica. Eso no quiero prender y todo, pero no lo quiero tirar, ¿verdad?, porque sé que la rotura va a ser peor. Y ya hemos tenido varias veces el mismo problema, porque las piezas, pues, esas céntricas las hacen, ¿verdad?, afuera de Puerto Rico y no tienen el mismo, ¿cómo te digo?, hay que buscar algo más, que sea más fuerte. Más soporte, más fuerte. Porque ya nosotros tenemos tanta fuerza, porque esas piezas, pues, tienen que venir más endurecidas. Ahora mismo estamos hablando todo el team de Mesté, a ver si nosotros mismos manufacturamos la pieza y esperamos hacerla en Mesté para próximamente probarla en el carro, a ver si dura un poco. ¿Para qué pagar más, verdad? Exacto. Tenemos que hacer las piezas nosotros mismos y atentizarlas nosotros mismos y entiendo que no se va a sentir más orgulloso que la hizo un Mesté y la vamos a probar. Tenemos la ventaja que ya esa maquinaria está en Puerto Rico, está en el Colegio de Cabo Instalada, ya estamos haciendo otro estilo de pieza, cuando llegues a otra máquina también, así que vean sorpresita, que todas esas piezas van a decir, loquito killer. Ese mismo es, sigue pendiente, no nos quitamos, ya mejoramos una parte, que fueron los 60 pies, ya hemos venido tres veces y lo hemos mejorado, ahora pasa y carga otro problemita, así que continuamos con el carro. Ahora estamos con el Ribera del Nafelito. No empezamos mal, como uno dice, bajado del vagón, pues hizo 4.09 en el primer paso al octavo, que queríamos darlo al octavo para checar un poco de data, ya que llevamos algunos añitos sin correr aquí. Después nos paramos en el otro, hizo .97, pero llegando como a los 3.30, se notó un poquito raro y pues aborté el pase como uno dice y pues vamos a verificar ahí que todo esté bien. Llevamos años diciéndole al pueblo de Puerto Rico que nosotros entendemos que Puerto Rico tiene que ser un país de manufactura y no de servicio. Y hicimos unas inversiones bastante numerosas, vamos a ponerlo así, con el objetivo de probarlo. Hoy mandamos a correr la falita y a loquito con el objetivo de que supiéramos que están ready para unos match que tienen con unos ocho cilindros en la pista de Orlando. Nos dimos cuenta que tan pronto le pusimos la cantidad de bus, buscando 5.9, para que la gente entienda, más presión, nos dimos cuenta que la céntrica volvió a romperse. Y la verdad es que me cansé ya de estar buscando céntricas que no son hechas por los puertorriqueños, por decirlo así. Y le acabo de decir a loquito que se aguante, que se siente con el equipo de trabajo, que diseñe la céntrica, porque él sabe diseñarlo, lo puede hacer con Ossi y con el grupo de nosotros, y Isaías lo sabe muy bien. Con un software que se llama Solidworks podemos hacer los simuladores y con esos simuladores se supone que no tengamos el problema que estamos teniendo ahora. Así que no lo estamos enviando a Estados Unidos. Llegó el momento de nosotros hacer nuestra propia pieza y la próxima vez que oigan ese motor prendido es porque la pieza es hecha por los puertorriqueños, para los puertorriqueños, para mantener nuestros récords mundiales. Bien, mi gente, esto fue lo más importante que estuvo pasando hoy en este gran día que estuvimos aquí en la pista de Salinas, en este testing privado con la maquinaria de Rafferito y el Loquito Killer. Teníamos unas metas, queríamos por lo menos bajar nuestro récord, y quién sabe si tocar hasta los 5. Se trató, no se pudo, pero se sigue trabajando con eso. Descubrimos otras cositas. Por fin entonces tomamos la iniciativa de nosotros mismos hacer nuestras piezas y aquí ha llegado esa gran maquinaria, recinto de cabo a nivel de Tuland & Mekker y pronto van a tener más buenas noticias de estas dos máquinas del team de Mester Racing. Usted no se odia y vamos a pasar con la muchacha en el estudio que continuamos con mucho más de Mester Racing. Loquito Killer cumplió años recientemente, así que muchas felicidades. Y también me alegró volver a ver correr al Racing Team. Muy buenos números para ambos. El tres rotores más rápido del mundo, Loquito Killer, tuvo problemas en la céntrica en su último pase, pero Mekte College vamos a estar trabajando en el desarrollo de piezas, porque en Puerto Rico sí podemos manufacturar especialmente piezas racing. Y aquí tenemos el potencial para manufacturar lo que sea. De hecho, el problema que tienen las compañías de carros con los de los microchips, es algo que se puede estar trabajando aquí también. Estos microchips son estructuras pequeñas fabricadas con material semiconductor, que en unos pocos milímetros de espacio contienen múltiples circuitos electrónicos. Así, mientras más avanzado sea el automóvil, requiere una mayor cantidad de estos componentes. La incorporación de todos estos sistemas y tecnologías en los vehículos a través de la electrónica hace más fácil la vida de los usuarios al brindarles información, comodidad y asistencia durante la conducción con especial enfoque en la función para la que cada vehículo se creó. Este problema, en lugar de mejorar, ha empeorado, ya que son muchas las compañías que han tenido que parar la producción por completo, otras a capacidad reducida o dándole prioridad a sus modelos de más demanda. Otra consecuencia negativa es que esto obviamente trae un efecto dominó, pues una fábrica cerrada significa cientos de empleados sin cobrar con todo lo que eso conlleva. Son muchas las personas que se están viendo afectadas. No se sabe hasta cuándo podría durar todo esto. Lamentablemente, no se espera que la situación mejore hasta mediados del próximo año. La cosa no se va a quedar en los autos aparentemente, ya que se está hablando de que la próxima escasez pudiera ser en los teléfonos móviles. Voy a tener que cambiar el teléfono pronto, pero anyway, hay que manufacturar esta y otras partes importantes localmente. Eso sería un palo, además de que crearía empleos directos, también mantendríamos viendo, ¿verdad?, una de las principales industrias de la isla, que es la automotriz. Ahí es, y con mano de obra, mira, me gusta esa idea. Sería lo mejor de los dos mundos, se gana por donde quiera que lo mires. Otra opción es hacer lo que hizo Toyota luego del desastre de Fukushima en el 2011, y luego de eso dejó hasta seis meses de materiales reservados en caso de alguna emergencia. Ahora mismo son de los pocos fabricantes que no se han afectado, al menos mientras, ¿verdad?, duren estos suministros. En el caso, por ejemplo, de General Motors, optaron por seguir fabricando varios vehículos sin el sistema de Auto Start Stop. Y no creo que a mucha gente le moleste ese último en particular. A mí tampoco. Pero ojalá, y de esta situación surjan cambios positivos para el futuro, que le den la oportunidad a los que están subiendo, creen empleos y mejoren la logística de manufactura para estar mejor preparados sin llegar a suceder algo similar. ¿Y sabes dónde te puedes preparar para trabajar en la manufactura? En MECTE College, donde tenemos matrícula disponible para las clases que comienzan ya mismito en agosto. Prepárate con los duros ahora en agosto en una carrera enfocada en la manufactura. Escoge entre el grado asociado en Tecnología de Ingeniería Mecánica, donde aprenderás a diseñar y hacer piezas, electromecánica industrial, donde trabajarás en la reparación de equipo industrial y también reparación de equipo biomédico enfocado en la industria de la salud. Esto se suma a las 50 certificaciones de NC3 que ofrecemos libre de costo. A los estudiantes de MECTECH, que son tremendo complemento junto al diploma. Estas certificaciones le demuestran a el empleador que ya dominas el uso del equipo y te da una ventaja competitiva sobre los demás. Además, tenemos una oficina que te ayuda en la búsqueda de empleo. ¿Qué esperas? Llama ya ahora mismito al 787-238-9494. Y también nos pueden tirar ahí al WhatsApp al 787-449-5446. A continuación, venimos con tus segmentos favoritos, pero antes, vamos a una corta pausa. Esto es MECTECH Racing. MECTECH Total Quartz, con H-Resistance Technology. Para mantener tu motor más joven por más tiempo. De vuelta a MECTECH Racing. Ya van dos décadas desde que llegó el Lexus IS300. Llegó como en el primer modelo de la marca creado con la intención de atraer compradores más jóvenes y entusiastas. Ahora presentan un nuevo modelo que deja mucho de qué hablar. Pasemos con Andrea, quien tuvo la oportunidad de ver cómo se mueve de verdad. Toyota Puerto Rico me ha prestado el nuevo Lexus IS350. Y esto es un sedán deportivo a lo old school que busca revivir pasadas glorias del modelo original que llegó al mercado para el 2001. Ven, montémonos. Vamos a guiar este maquinón. Como dato interesante, es el primer modelo de la línea en ser desarrollado en Chimoyama. Un complejo de Toyota en Japón diseñado para recrear las condiciones de las pistas más retantes del mundo. Este es el único sedán en su categoría con un motor V6 aspirado, en particular un 3.5 litros con 311 caballos de fuerza y 280 libras-pies de torque. Y lo acompaña a una transmisión de 8 velocidades. Este en particular es un F-Sport con el Dynamic Handling Package que añade aros BBS más livianos, diferencial Limited Slip, Spoiler and Carbon Fiber y un modo de manejo Sport Plus. Este paquete opcional solo está disponible en los IS350 y es altamente recomendado para todo entusiasta. Aunque el motor aspirado ha sido desplazado por el torque de los motores turbo, este V6 tiene un carácter y personalidad que los cuatro cilindros no tienen. Por fuera se ve agresivo e imponente con proporciones de un sedán clásico deportivo con bonete largo y baúl corto. Por dentro los cambios son menos extensos pero se basa principalmente en la pantalla de Infoentretenimiento que ahora es táctil y de 10.3 pulgadas con conexión a Apple CarPlay y Android Auto. Boceteo de que si el audio surround de Mark Levinson se escucha brutal. Escucha esto. Lo más que me gusta de este carro es como suena. En particular cuando pasa las 5.000 revoluciones. El sedán deportivo como lo conocemos se encuentra en peligro de extinción ya sea por la popularidad de los SUV o las futuras restricciones que obligarán a los fabricantes a recurrir a la electrificación. Gracias Toyota Puerto Rico por mantener vivo el concepto y aprovechenlo, mírenlo bien que quizás en la próxima pueda tener un enchufe o un turbo. Si te gustó este video dale like, suscríbete y comenta que otro vehículo te gustaría que manejemos. Ahora continuamos con más de Megtech Racing. Los estudiantes de mecánica marina en Caguas recibieron un nuevo laboratorio el C2 Spark que ya hasta lo empezaron a modificar. Pasamos con Mimi que nos tiene la exclusiva de los trabajos que le están realizando a esta máquina. Vamos a ver. Los estudiantes de mecánica marina en el Megtech de Caguas han recibido un nuevo laboratorio un C2 Spark donde le van a estar instalando un bilge pump. Pero yo no sé mucho de estos temas así que me encuentro con el profesor Oscar Trinidad para decirme ¿qué es esto? ¿qué es lo que hace? ¿cuál es la función del bilge pump? Sí, un bilge pump es un sistema de seguridad de extracción de agua que se le monta a cualquier equipo acuático o a los botes donde si el vehículo hace agua interna este equipo electrónico se encarga de expulsar esa agua hacia afuera cosa de que no se hunde la embarcación o el equipo acuático. Importante no nos queremos hundir. Bueno ¿y cuán importante es que los estudiantes tengan este tipo de laboratorio a la hora de ellos practicar y tomar las clases a la misma vez? Bueno esto es sumamente importante porque primero que estamos bregando con un equipo completamente nuevo en el mercado y como sabemos que estamos adelante en la tecnología pues tenemos un equipo completamente nuevo 2021 los estudiantes fueron los primeros que pusieron las manos en él sin todavía tocar el agua todavía no le hemos puesto ni el sello de Puerto Rico o sea que ya los estudiantes instalaron el bilge pump hicieron todo el sistema eléctrico y este es el equipo nuevo para seguir haciendo laboratorios sobre él. ¿y qué otros laboratorios se pueden hacer con los estudiantes con un equipo verdad como este para la clase de mecánica marina? Sin este tipo de equipo ellos pueden hacer trabajos de electrónica el sistema nuevo computarizado que podemos podemos hacer programación en él vamos a hacer ciertas partes que nos gusta a nosotros aquí en MECTEC performance ya se pidió un stage 2 kit para ponérselo al sistema donde los estudiantes lo van a estar instalando y lo vamos a estar probando en el agua y esa es la última pregunta que tengo cuando vamos a estar probando este equipo porque ya yo me quiero montar bueno primero que nada tenemos que ponerle el PR de Puerto Rico el Malvete pero próximamente vamos a estar en el agua probándolo si Dios lo permite este weekend o el otro weekend bueno pues muchísimas gracias ya ustedes saben si quieren aprender practicando con equipos que se utilizan en la industria y equipos modernos MECTEC College es tu opción ahora seguimos con más en el estudio definitivamente que MECTEC tiene tremendos equipos en sus laboratorios para que sus estudiantes aprendan y están de suerte porque MECTEC College tiene matrícula disponible para las clases que comienzan ahora en agosto puedes completar tus estudios en soldadura industrial o reparación y mantenimiento de motoras en tan solo un año también tenemos programas técnicos que puedes completar en 15 meses como mecánica marina automotriz diesel que de hecho hay mucha demanda laboral al igual que electricidad industrial con PLC y energías renovables además tenemos ayudas económicas si cualificas para más información coordina tu orientación llamando al 787-238-9494 también nos puedes enviar un mensaje al WhatsApp al 787-449-5446 no se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube MECTEC PR ahí van a encontrar el mejor contenido racing turismo interno y mucho más MECTEC PR ahora vamos a una corta pausa y regresamos en breve con una visita a los talleres de Porsche no se mueva nadie esto es MECTECRAZY 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 Total Quartz con H-Resistance Technology Para mantener tu motor más joven por más tiempo De regreso al programa con el mejor entretenimiento Porsche Center Puerto Rico fue designado como el primer centro de entrenamiento para la marca en el Caribe Ahora Puerto Rico pasa a convertirse en la sede de entrenamientos y capacitación para técnicos automotrices de la marca en el Caribe y Latinoamérica En donde técnicos de alrededor de estos países viajan a Puerto Rico para recibir entrenamientos exhaustivos de servicio Para conocer más sobre el tema pasamos ahora con Andrea Porsche Center Puerto Rico se acaba de convertir en el primer centro satélite de capacitación de técnicos automotrices en el Caribe Esto le permitirá ofrecer cursos de aprendizajes a especialistas no solo de la isla sino de toda América Latina y el Caribe Me acompaña Daniel Santiago, gerente de postventa de Porsche Puerto Rico Bienvenido a MECTEX Racing Y quiero que nos hables un poquito sobre estos entrenamientos que van a estar participando los técnicos automotrices Identificamos una necesidad donde la tecnología de las marcas van a una velocidad que lamentablemente Los técnicos que tenemos actualmente necesitaban una estructura para ellos mantenerse al nivel de la tecnología de nuestros vehículos Podemos profundizar en qué específicamente se hace en los entrenamientos Pues mira, trabajamos todo lo que es suspensión, todo lo que son sistemas eléctricos, sistemas de aire acondicionado, nuevos sistemas de tecnología Es bien, bien abarcador Ahora mismito con las tecnologías del nuevo Taycan que son vehículos que son completamente eléctricos Es algo nuevo porque pues muchos de estos técnicos o la gran mayoría de estos técnicos fueron criados o fueron hechos en la mecánica de combustión Que es totalmente opuesto a los vehículos eléctricos Bueno Daniel, háblame sobre los talleres, hicieron algunos cambios para ellos Definitivamente, la tecnología como te comenté es totalmente distinto y tiene unas necesidades bien puntuales A raíz de eso es que nace este taller que tú ves aquí que tiene pues todas las herramientas especiales para hablar con los vehículos eléctricos Y aire acondicionado porque tiene que tener unas temperaturas controladas O sea, tiene unas necesidades que son totalmente distintas a lo que habitualmente estamos acostumbrados en nuestros talleres convencionales ¿Cómo va la demanda ahora mismo? Somos el mercado en Latinoamérica ahora mismito con más vehículos eléctricos Con eso te puedo decir todo y estamos en un mercado con países como México Definitivamente Y de verdad que la demanda ha sido increíble Bueno Daniel, ¿y cómo va la demanda por los técnicos automotivos? Wow, yo de verdad que no tengo ni palabras porque está bien difícil de conseguir O sea, eso es como aguja de un pajar ahora mismito Yo personalmente prefiero coger los recién graduados y yo formarlos acá con nuestro programa Y asegurarme de que aprendan a hacer las cosas de una vez de la única manera que aprenden que es como yo se lo enseño Siguen las compañías internacionales apostando en nuestro talento y espacio para ser centro de capacitación de técnicos automotrices Te invito a que estudies una carrera con un futuro prometedor en centros capacitados para hacerlo Ahora regresamos al estudio con las chicas Ahí tienen otro ejemplo más de que en Puerto Rico hay mucha demanda por técnicos automotrices ¿Y dónde más puedes estudiar esta carrera? Pues en MECTECH College Recuerden que en MECTECH College tenemos matrícula disponible para las clases que comienzan ahora en agosto Llama al 787-238-9494 para una orientación sobre nuestros programas de estudio También nos puedes enviar un mensaje a WhatsApp al 787-449-5446 Actualmente ofrecemos clases híbridas y presenciales en horarios diurnos y nocturnos Tú escoges Puedes estudiar soldadura industrial en tan solo un año O cualquiera de los programas técnicos en tan solo 15 meses Además ofrecemos grados asociados que los puedes completar en dos años Mira todos los beneficios que ofrecemos al estudiar con nosotros Clases comienzan en agosto Si quieren seguir entreteniéndose los invito a entrar a YouTube Donde pueden ver este y los anteriores bien facilito En la página de MECTECHPR y también nos pueden encontrar en Instagram Video También importante, dale like, follow en todas nuestras redes sociales Para que estén al tanto de todo lo que les tenemos Esto fue MECTECH LASY ¡Gracias! 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 ¡Gracias!